Viste que bonito, mi papá me lo trajo y que le daba de comer en mi Papá, pero mi primo me dijo que me iba a dar talandraca Somos los amitos que se le daban No se dice talandraca, es calandraca, calandraca Es calandraca, es calandraca Es calandraca, es calandraca Mi hermano cría pescaí, en la casa derecha para la chupacito con los dos mundos Siempre van a llevar el tuyo, ¿no? Es calandraca Te mueres Eva o en tierra, es calandraca Es calandraca Te muere Eva o en tierra, es calandraca Es calandraca Mira, si no lo van a echar a bajar no voy a asimar a tu novio ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo no quiero que tú seas más mi novio Mira, ¿por qué no te pones así? ¿Por qué no te pones así? Ah, porque se va a poner el lío, que se va a pasar Que se va a pasar ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? Está bien, entonces me voy ¿Vete? Si tú no quieres ser más mi novia, yo me quedo con Denise Que ella sí me quiere ¿Está bien? ¿Está bien? Yo no quiero que tú seas más mi novio ¿Está bien? Entonces me voy ¿Vete? Si tú no quieres ser más mi novia, yo me quedo con Denise Que ella sí me quiere Y anoche me dio un beso y me dijo que estaba enamorada de mí ¿Ey esa venga? ¿Y esa venga? ¿Pero qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Marlon Dale para tu casa No, mire, mire, yo voy a estar tranquilo No, 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 no entiendo Usted se va para su casa y usted se queda aquí tranquila Que el juego se acabó Está bien, entonces me voy Y si tú no quieres ser más mi novia, yo me quedo con Denise Que ella sí me quiere Y anoche me dio un beso Me dijo que estaba enamorada de mí Me dijo que estaba enamorada de mí Me dijo que estaba enamorada de mí Ey, ¿y esa venga? ¿Y esa venga? ¿En serio? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Marlon Dale para tu casa Dale para tu casa No, 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 no Y usted se queda aquí tranquila Que el juego se acabó Está bien, entonces me voy Bueno Yo no quiero ser más mi novia Yo me quedo con Denise Que ella sí me quiere Y anoche me dio un beso Me dijo que estaba enamorada de mí Me dijo que estaba enamorada de mí Me dijo que estaba enamorada de mí Ella es amiga 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 Viste todo bonito Mi papá me lo trajo Y quiere dar de comer mi Pero mi primo me dijo que me iba a dar taladra No se dice taladraka Es calandraca Es calandraca Es calandraca Es calandraca Mi hermano quería pescair Y en la casa derecha a pajar tu pensión Cuando todo el mundo siempre gana Mija si no lo echas a pajar no voy a hacer mas tu novio Está bien Yo no quiero que tu seas mas mi novio Mija porque tu te pones así Porque tu te pones así No porque se pones el nido Que se pones el nido Si tu no quieres ser mas mi novia Yo me quedo con Denise Que ella si me quiere Está bien Está bien Yo no quiero que tu seas mas mi novio Está bien entonces me voy Vete Si tu no quieres ser mas mi novia Yo me quedo con Denise Que ella si me quiere Y anoche me dio un beso Y me dijo que estaba enamorada de mi Ella es amiga Y esa amiga Pero que cosa es eso Que cosa es eso No Esa Esa ¡Gracias!